Bienvenidos a la semana del terror del 2009 de pasillo infinito, soy Davo Valgrat y le agradezco a Hernán Almaguer por brindarme este espacio para presentarte las evidencias más aterradoras que han ocurrido durante las ofrendas en el día de los muertos, sin más que decirte, espero que lo disfrutes, comenzamos. En el programa de televisión llamado a las 9 en su ofrenda, se percataron que en la transmisión del 1 de noviembre, un muñeco se movió estando al aire, estas son las terroríficas imágenes. Gracias por ver el video. En el programa de televisión llamado Sale el Sol, un muñeco movió la mano sin que los conductores se dieran cuenta. Esto fue lo que pasó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando unos niños jugaban, mientras sus padres arreglaban una de las tumbas de sus familiares el 2 de noviembre, lograron registrar algo escalofriante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esta fotografía fue tomada el 31 de octubre del año 2014. Mientras la familia cenaba, recordando a sus fallecidos, uno de ellos tomó una fotografía. Al fondo logró captar algo aterrador. Esta es la imagen. En muchas ofrendas alrededor de México, han aparecido cosas extrañas. Y aquí te traigo una recopilación de algunas de ellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a Hernán Almaguer y a Pacífico Infinito por brindarme este espacio. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Soy Davo Valgrat y fue un placer acompañarte esta velada. Hasta pronto.